Hola pues compañeros, seguimos aquí en Culiacán, Sinaloa, grabando con el compas Herbando ZL, grupo personal activo de Aguascalientes, Aguascalientes y mis compas LDR viejo, los de Rancho, Sinaloa, la iba por ustedes, con las canciones, los corridos Esto que se llama Paso a Pasito, que suene compas Isaac Yo no hay papel en mano, componer estos versos que ahora estoy cantando Y hay que ser humildes, y al que lo necesite le brindo mi mano Pues también le he batallado, va a llegar a donde he llegado Tengo bien claro que el camino está marcado Dios arriba y yo abajo, Él me cuida y yo trabajo En lo chueco soy derecho, mi trabajo lo hago bien hecho Pero despacito, con calma, paso a pasito Y así suena, mis compas LDR y puro personal activo Eso, ya, ya Me acordé yo un poco loco El que sube como palmas se cae como el coco Hay que ser conscientes La vida te pone a prueba y te tumba los dientes Por eso hay que estar pendientes No esperemos tener todo Hay que disfrutar el modo No haga ruido, calladito Que en las envidias se escuchan todito Siempre con la frente en alto Nunca la bajes y pa' verte los zapatos Ahí lo va, compadre Próxima musica Conservando Eso